Crear el sistema, aplicar por los planteles en las competencias, las cuales tenemos, que son la Liga Sudamericana en septiembre y la Copa América en fines de octubre. Es un deporte muy atractivo porque tiene mucha intensidad de juego, o sea, se defiende y se ataca constantemente, acá no hay delanteros ni volantes, tienen los jugadores las mismas funciones, atacar y defender. En situaciones de segundo, puedes errar un gol como te pueden concretar un gol. Muy impresionante formar parte de una selección ecuatoriana de fútbol, y el fútbol sala al menos es un deporte muy difícil, un deporte de mucha intensidad, es un derivado del fútbol que está tomando mucha acogida, al menos acá en el país. Inculcar a los muchachos para que comiencen, porque grandes jugadores salieron del fútbol hacia el fútbol profesional, y por eso creo que se está masificando el fútbol sala en el Ecuador. ¡Gracias!